La Fundación DISA y el Cabildo Insular de Tenerife hacen posible que cientos de niños puedan practicar y competir en hasta 26 disciplinas deportivas. En esta ocasión el Complejo Deportivo Paulino Rivero en el municipio de El Sausal acogió la final de badminton que enfrentó a un total de 90 jugadores de las categorías sub-13, sub-15 y sub-17. La Fundación DISA y el Cabildo Insular de Tenerife Así se cierra la modalidad de badminton en los trigésimos juegos Cabildo de Tenerife.